Este ejercicio es de dificultad media, básicamente porque le piden dos cosas. Primero, que identifique las dos posturas que hay con respecto al consumo de la carne, pues eso es algo relativamente simple. Y segundo, que vaya en contra de lo que uno está acostumbrado, que es identificar la respuesta correcta, y en este caso usted tiene que identificar es la respuesta equivocada. ¿Qué es el ICFES? Tenemos que responder esa pregunta. Y el producto que son las respuestas. Normalmente, si son cuatro opciones diferentes, hay un producto acertado y tres productos equivocados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miremos primero que todo el estímulo. ¿Qué es lo que dice este estímulo? Dice, como argumento favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos porque el animal, del cual se obtiene esta, sufre en el proceso, y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican la salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral, en la medida en que resulta del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. Ese sería el estímulo. Es el tema que nos ponen. Estaban hablando sobre el vegetarianismo y sobre dos posturas que están tomándose con respecto a él, ¿no es cierto? Ahora, la tarea, lo que tenemos que hacer es responder esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta? Entonces, miren, analicemos una cosa. En la tarea, nosotros tenemos que buscar una relación entre quién, entre las opiniones presentadas, entre las dos posturas, pero tenemos que mirar cuál no es correcta. ¿Listo? Entonces, bien, aquí hay cuatro opciones en los productos. Seguramente hay tres correctas y una no correcta, ¿de acuerdo? Entonces, miremos, para esto es necesario tener presente que en primer momento hay una posición, una afirmación que dicen que comer carne perjudica la salud. ¿De quién? Pues de las personas. La otra dice que es un acto amoral porque resulta la insensibilidad del ser humano entre los demás seres vivos, ¿no es cierto? Es amoral porque no tiene en cuenta, pues, a los otros animales. Bien, teniendo presente eso, vamos a mirar en los estímulos, en las respuestas. Entonces dice, la primera, son similares porque ambas van en contra del consumo de carnes. Eso efectivamente es una relación correcta. Las dos están en contra del consumo de carnes. Pero recordemos que tenemos que responder es cuál no es correcta. ¿Listo? Entonces miremos, son similares, esta es correcta, por lo tanto esta no es la que estamos buscando. Son complementarias porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales. ¿Las dos están diciendo eso? No. Una está diciendo que es malo para la salud y la otra si aboga por los animales. ¿De acuerdo? Esta no es correcta, efectivamente, esta relación. Esta hasta el momento es la más plausible. Miremos qué podemos encontrar en las otras. Dice, la C, son diferentes porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda por el bienestar de los animales. Eso es correcto, esta relación es correcta. Por lo tanto, no es la que estamos buscando. Tachémosle. Y la última, la D, nos dice que son disímiles porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal. Esto es correcto, esta es una relación correcta, no es la que estamos buscando. Por lo tanto, tampoco es. ¿Cuál es la respuesta entonces? Entonces, efectivamente, la respuesta es la B. Si la clase te ayudó, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales para que tu cabeza se llene de conocimientos. Aprende más en la plataforma de A la U con ejercicios, simulacros y videoclases. Te dejo el enlace en la descripción. Sigamos resolviendo este cuadernillo de sociales. Puedes ver el siguiente video acá. ¡Gracias! ¡Gracias!